cómo les va queridos amigos feliz martes último martes del año para todos ustedes y al final de todo empezamos con las noticias por supuesto que sí la noticia del día el primer vacunado de la provincia se llama carlos vera es el jefe de terapia intensiva del hospital de fátima que justamente es de los centros de salud que más casos de coronavirus atendieron en la provincia el médico dijo que es oportuna esta vacuna por el momento en el cual estamos viviendo la verdad que como misioneros estamos muy orgullosos de él y de todas las personas que nos cuidaron en esta pandemia les comentamos que en el día de la fecha ingresa al senado de la nación y se empieza a tratar el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo los que saben dicen que esta sesión por supuesto se transmitirá en vivo para todo el país y durará porque no hasta bien entrado el miércoles si me preguntas mi opinión que sea ley gente buena tal como ocurrió en navidad este jueves 31 de diciembre gran cantidad de voluntarios se juntarán para cocinar y de esta forma lograr que todos los misioneros en especial los que menos tienen puedan tener una un plato de comida caliente en su casa la cita en la avenida uruguay casi va rufaldi todos los voluntarios por supuesto están invitados al final se va el oso en el día de ayer 28 de diciembre día de los inocentes lucas prato el delantero de river anunció que se va a jugar al fútbol holandés ni más ni menos que al feijero la venta es por seis meses y la verdad que muchos pensamos que era una joda por el día de los inocentes pero no se va el oso la verdad que todos muy sorprendidos sorprendidos como cuando te comés un gol cuando el rival saca de la mitad de la cancha cosas que suceden solamente en eeuu porque porque un gato volvió a su hogar después de cinco años sí señores así como lo escuchan fue rescatado y gracias al microchip que tenía introducido pudo volver con su familia imagínense esa familia después de cinco años como no recibiendo al michi realmente fue un hermoso regalo de navidad guardar el pajarito una noticia que nos llamó muchísimo la atención el delantero argentino raúl bogadilla quedó en el medio de la polémica porque en el fútbol paraguayo convirtió un gol y en el festejo no tuvo la mejor idea que bajarse los pantalones el problema fue que casi 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 se le escapó el popular y conocido pajarito bueno queridos amigos esto fue pasan cosas esto fue al diome es un placer para nosotros como equipo poder informarlos nos queda uno mañana por supuesto estaremos aquí nuevamente y hoy como no podía ser de otra manera nos vamos con el grandísimo con el enorme con el prócer del bolero y la canción mundial ni más ni menos que el grandísimo armando manzanos un besito al cielo nuestros ratos felices los adoro